Finalmente los dejo con lo que sucedió esta semana en la UIS. Soy Paula Molano, hasta pronto. Con una inversión de aproximadamente 158 millones de pesos, se construye en la UIS un laboratorio en pequeña escala en el que se desarrollará el proceso de producción de extractos aromáticos y aceites esenciales CENIVAN. La idea es que la universidad cumpla también con su rol, se extiende su conocimiento hacia la sociedad y podemos entrenar más personas en un complejo que es de entrenamiento, es de aprender. Con este centro, se quiere hacer un aporte no solo a la sociedad, sino al país, ya que Colombia actualmente es un importador de todos los extractos aromáticos y aceites esenciales. Realmente es un producto de pequeño volumen, de alto valor y sobre todo que en el campo mismo, o sea, una asociación de campesinos con debido entrenamiento puede producir el aceite bruto. En una visita de nueve días a la DAAD, Agencia de Cooperación Alemana, Orlando Aguirre, director de la Oficina de Relaciones Exteriores WIS, pretende conocer el sistema de educación superior alemán y llevar a feliz término un convenio académico de intercambio bilateral con este país. El objetivo del convenio, como les mencionaba, es permitir la formación de docentes y atendiendo instrucciones de la dirección de la universidad, hacer que estos convenios sean dinámicos, sean operativos y especialmente estén dedicados a la cualificación y a la formación de los jóvenes talentos. Esta agencia que administra los recursos del gobierno alemán con fines de cooperación para el desarrollo ha permitido que Colombia, por medio de las universidades que ya tienen intercambios académicos, ocupe el tercer puesto entre los países con más número de estudiantes internacionales. Una de las mejores maestras de técnica vocal del país, la profesora Rocío Ríos, se encuentra por estos días dictando un taller de técnica vocal básica a los integrantes del coro y precoro de la UIS. Estamos trabajando toda la parte técnica básica, comenzamos con desplazamientos escénicos para que el coro sepa cómo salir, después estamos retomando respiración, dicción, fraseo, es decir, tratar de que el coro tenga diferentes aspectos y los pueda manejar desde una conciencia básica. El taller busca adecuar las voces de los coristas y ofrecerles herramientas para un mejor desempeño en el escenario. Bajo el lema, unidos impartiendo seguridad, se llevó a cabo la ceremonia inaugural de las brigadas de emergencia UIS, que tiene el fin de fortalecer los programas de prevención y atención de desastres producidos bien sea por la acción de la naturaleza o la intervención del hombre. Los brigadas tienen que ser, digamos, los promotores y abanderados de todas estas acciones como ese grupo de apoyo institucional que se conforma para, digamos, desplegar todas estas acciones en la universidad. Los 45 brigadistas de la UIS recibirán capacitación en evacuación y rescate, primeros auxilios y control de emergencias como un apoyo a la sociedad bumanguesa. La Asociación Colombiana de Ingeniería Química Capítulo Bucaramanga hizo entrega de los premios al mérito Clemente Retamoso, en honor póstumo al profesor de la UIS. Los homenajeados fueron los ingenieros de la UIS, Leonardo Acevedo, Nilsson Ahumada, Edgar Fernando Castillo, Nubia Esperanza Ramírez y Jorge Luis Grosso. En la misma ceremonia, el ingeniero Orlando Díaz Montoya, director del Instituto Colombiano del Petróleo Ecopetrol ICP, orientó la conferencia prospectiva de los hidrocarburos en Colombia y en el mundo. Continúa la exposición La Gran Colombia en la Sala Jorge Mantilla Caballero del Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga. La muestra cuenta con las obras de los artistas Milton Afanador, Patricia Arria, Claudia Carrillo y Olga Tijo, egresados de la Escuela de Bellas Artes de la UIS bajo la dirección del maestro Antonio Caro. Aquí prácticamente lo que impera son las obras de los artistas recién egresados de la Universidad Industrial de Santander, de los artistas de Bucaramanga. La muestra estará abierta al público hasta el 10 de marzo. Huesmemoria, patrimonio audiovisual histórico de la Universidad Industrial de Santander. ¿No importa? Tienen que gritar en los artistas que participan de las obras de los artistas que participan en No importa. UnosкоСТ, me aparato en la casa de la universidad,coholic草, lesas saludándose,rtirán catcharlos y corto en el fondo. Lesas cosas quełączan a la universidad en la vida. Todos los artistas públicos ocupates las acciones de la universidad. Gracias por ver el video.